¡Suscríbete al canal! La atención, lo que decía el gobernador de Durango en esta conversación con nosotros hace unos minutos, si usted no la alcanzó a escuchar, que hay posibilidad de que cada gobernador se vaya de acuerdo a como negocie con el gobierno federal y no hay una posición ya única como se estimaba, porque venían en bloque, venían los gobernadores de Acción Nacional más el de Movimiento Ciudadano, el de Jalisco, pero ya no lo sentí hoy, o por lo menos esa fue mi impresión, Álvaro, no sé qué pienses, que hubiera una posición, ya no son monolíticos, ya hay una flexibilidad. No, yo creo que sí son, y te voy a decir por qué, Alejandro. El día de ayer, bueno, hoy fueron actos protocolarios, por una parte, y por otra parte también numerosas entrevistas entre no sólo los gobernadores, sino sus secretarios de salud, de la misma manera que los secretarios de seguridad de cada una de las entidades, estableciendo comunicación con el ámbito federal, y claro, cada estado tiene su propia realidad, sus particularidades, tanto en materia de seguridad como en materia de salud. El día de ayer, el día de ayer fue muy intenso también en términos políticos, en el caso específico de los gobernadores del PAN. No solamente se reunieron con su dirigente nacional, Marco Cortés, sino que por la tarde-noche se reunieron con la comisión política de este partido político. ¿Por qué cito esto? Bueno, porque, y por eso se lo pregunté precisamente al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el sentido de que, pues, esta rebeldía de los gobernadores del PAN también tiene que ver con lo que van a ofrecerle a los mexicanos por la vía del PAN en las elecciones de 2021. Él dice que no, él dice, y creo que es una buena respuesta, que lo que el PAN puede vender son los buenos resultados de sus gobiernos, y creo que Morena va a vender el resultado del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. Lo mismo el PRI. Sí, 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 claro. Lo mismo el PRI, lo mismo Movimiento Ciudadano, con el gobernador, su único gobernador, que es el de Jalisco. Ayer fue un día muy intenso en términos políticos de los gobernadores del PAN, con su dirigencia, y establecieron, por unanimidad, defender la gratuidad de los servicios de salud pública aún a las personas que no son derechohabientes, ni del IMSS, ni del Issste, ni de los servicios estatales de salud. Por eso digo que es un gran logro que haya por parte de los gobernadores. ¿Qué es el plan de Andrés Manuel? En realidad es, a ver, ¿por dónde entramos a la puerta del Insabi? ¿Por la puerta principal o nos metemos por una ventana? Hagámonos bolas por la ventana. Es exactamente lo mismo, pero se van a terminar metiendo en el proyecto. ¿Por qué el PAN defiende, no está renuente a incorporarse al Insabi? Por dos razones. Que puedes tener razón en términos de que hace falta todavía las reglas de operación, hace falta todavía muchos aspectos financieros y de distribución. Bueno, pero también porque sustituye a lo poquito que los gobiernos del PAN ofrecieron a los mexicanos más pobres en sus dos sexenios, que es el Seguro Popular. Entonces, ellos no se resignan y tienen que oponerse de manera natural al Insabi, a la desaparición del Seguro Popular, que sí es cierto que nunca fue seguro y que nunca fue popular, por más que digan hoy que era la panacea. No es cierto. Hay informes, inclusive, de la organización de la OCTE, identificando la ineficacia y la robadera. Estaba comprobado por la Auditoría Superior de la Federación. Siempre salían un montón de observaciones en la Auditoría Superior de la Federación, en este mastodonte que nunca se movió para ningún lado. No más simplemente un día se declara que hay seguro y que es popular y el seguro popular no funciona. Hay muchos especialistas en la materia y cualquiera puede rebatir con respecto a eso. Pero hoy los especialistas, ¿sabes cuáles son los principales especialistas? Los que fueron secretarios de Salud de los gobiernos de Fox y de Calderón. No, cito a ellos, porque ellos firmaron una carta. O sea, ni modo que no se opusieran los secretarios de Salud, ni modo que no se opusieran a la desaparición del Seguro Popular. Serían locos, tontos, si no se opusieran a la desaparición del Seguro Popular. Pues si ellos trabajaron en eso, es como si yo fuera a desaparecer, es más, cualquiera de los... O como si Álvaro Delgado se opusiera a que echáramos este libro de aquí, que es el libro de Álvaro Delgado, lo echáramos por ahí por la borda. A ver, échalo y a ver cómo te va. Exacto. Así se pusieron los secretarios. Exacto. ¿Por qué? Porque tienen que defender lo que... Sobre eso caminaron, de eso vivieron años, Álvaro, cobraron. Y hacia el futuro. A ver, ¿qué le vas a vender al electorado, particularmente al electorado del PAN, en el 2021? Sobre todo si vas a tener a un... Eventualmente a un competidor para el mismo mercado, me refiero al partido de Felipe Calderón. Pues tiene que ofrecerle... Ese es un gran, 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 gran tema. Les interesa... Gran, gran tema. No solamente dar resultados como gobiernos, sino tener una agenda que contraste con el gobierno federal y Morena. Porque la apuesta de Felipe Calderón es la misma apuesta que en su momento tuvo Andrés Manuel López Obrador. Que es... Ok, ¿saben qué? ¿Desmantelar al PRD? Claro, desmantelar al PRD. Ok, ¿saben qué? Ese partido, el PRD, ya, hasta aquí, adiós. ¿Qué es lo que dice Calderón sobre el PAN? Acá hay una opción y se llama Morena. Lo mismo quiere hacer Felipe Calderón, tu primo, con el PAN. Saquearlo completamente y convertir su cosa esa en un partido viable. A ver si nos resulta que hoy los jilgueros de Calderón dicen que lo estamos criticando. Ay, 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 qué miedo, cómo me dan miedo. Vamos a un corte y volvemos.